Muy buenas gente, hoy traigo un nuevo vídeo en el cual quisiera hablar sobre esta consola portátil. La PlayStation Vita. ¿Merece la pena comprar esta consola a día de hoy? ¿Qué cosas puede ofrecer tener esta portátil? Pues bueno quisiera empezar con las cosas positivas que tiene esta portátil. Uno de los primeros motivos por los cuales vale la pena comprar PS Vita es por cómo es el sistema en sí en cuanto a su diseño. La PS Vita es la mejor portátil en toda la historia de las portátiles. Es un sistema cómodo al tacto. No tiene un gran peso, es realmente muy ligera y la posición de sus botones es perfecta. Además de que tenemos la cantidad de botones necesaria para videojuegos, pero si acaso hace falta un control extra no sólo disponemos de una pantalla principal que es no solamente táctil sino que multitáctil, algo que dispositivos de la época como la Nintendo 3DS y la Wii U, no tienen disponible. Sino que además PlayStation Vita dispone de un panel táctil trasero al cual se le pueden dar funciones, como que sea un reemplazo de los faltantes botones R2 y L2. Como digo, es una consola muy buena en diseño, que es cómoda y realmente portátil. Ya que tiene un tamaño justo para moverla sin problemas donde nos dé la gana y jugar. Este es sin lugar a dudas un motivo muy positivo ya que sistemas como la Nintendo Switch, no son muy portátiles que digamos, debido a su gran tamaño. Otro motivo por el cual merece la pena esta portátil es su funcionamiento. Ya he hablado en varios vídeos de que PlayStation Vita es la mejor portátil que existe en cuanto a funcionamiento. Es una consola increíblemente rápida para hacer cualquier cosa de las que dispone. Navegar por los menús y entrar a la tienda, a las configuraciones o para ver nuestros trofeos, son cosas que hacemos en nada de tiempo. Cargar un videojuego es algo que se logra en pocos segundos. Es increíble ver que la PlayStation Vita como digo funcione tan fluida. Sea tan increíble solo tocar el botón PlayStation y en un simple segundo volver al menú da igual que estemos jugando. Es una consola que si han jugado en PlayStation 4, si han jugado en la PSP. En la Nintendo 3DS y demás sistemas les va a sorprender la enorme fluidez que tiene esta pequeña portátil a la hora de hacer prácticamente cualquier cosa. Y en ya videojuegos, los tiempos de carga que estos tienen es algo que varía mucho. Pero suele ser bastante rápida la consola al cargar cosas dentro de un videojuego. Ahora vamos con otro motivo por el cual vale la pena tener la PlayStation Vita y es que es una portátil con un catálogo interesante. Debido a las pocas ventas, el sistema fue abandonado sin embargo igualmente llegaron títulos a PlayStation Vita de calidad. Tenemos cosas como Gravity Rush, la saga entera de Sly Cooper. Tenemos también Call of Duty, una versión muy decente del NetForce Speedmos Wanted, Farming Simulator, Minecraft, Killzone Mercenary y demás títulos. Pero es que aparte de estos títulos, la consola es retrocompatible con la PSP. Con lo cual podemos disfrutar de la gran mayoría de juegos que tiene la PSP, al menos los que lograron salir en formato digital, están disponibles para jugar en PS Vita. Así como también es compatible con el emulador de PS1 creado para PSP, con lo cual también podemos disfrutar de juegos de la PlayStation original en una PlayStation Vita. Y siendo también la portátil compatible con los juegos móviles de PlayStation expandiendo aún más su catálogo. Con lo cual es una consola que tiene muchos juegos que merecen la pena el jugarlos, y más aún de manera portátil. Ahora vamos con otro motivo más. Sus capacidades. Ya antes hablé de cosas como que es rápida en su funcionamiento, así como su diseño y formas de jugar con la pantalla táctil, el panel trasero y demás. Pues bueno aquí quisiera mencionar otras formas que tenemos para jugar. Podemos conectar un mando de la PS3 o la PS4 en nuestra PS Vita para jugar de manera local a dos jugadores en juegos de PS1, así como también jugar juegos de la propia Vita con un mando sin desgastar la botonera de la portátil. También tenemos cámaras que no son lo mejor del mundo, pero estas cámaras son capaces de tomar fotos e incluso grabar vídeo. Algo que la competencia no es capaz de hacer. También podemos escuchar música mientras jugamos a algún título, conectando auriculares en la entrada de Jack, o bien podemos conectar auriculares Bluetooth a la consola. También es posible mirar películas en PlayStation Vita, siendo compatible con YouTube, Netflix y demás aplicaciones de vídeo. También podemos usar el modo remoto y usar PlayStation Vita como una segunda pantalla o como un mando en sí, o también la función más interesante usar la consola para jugar a juegos como si de una Wii U se tratase. También podemos conectar la consola a un televisor y jugar en el televisor a la PlayStation Vita, esto es algo que no es posible de manera nativa más que en la PlayStation TV, que es un modelo especial de PS Vita. Pero sólo quisiera hacer introducción al último motivo por el cual merece la pena esta máquina. El homebrew. El contenido casero que tenemos en PlayStation Vita, si bien es poco respecto a otras consolas, igual es agradecer ya que mejora la experiencia. Aunque no seamos personas que nos interese descargar juegos piratas. Igual vale mucho la pena tener una PlayStation Vita hackeada, ya que podemos desbloquear la frecuencia de procesamiento del sistema, y usarla en ciertos videojuegos para aumentarles el rendimiento. Podemos reducir o aguantar la resolución de ciertos videojuegos así como desbloquear juegos para que lleguen a 60 FPS tanto de PlayStation Vita, como también de PSP, como bien explique en este otro video. Con una PlayStation Vita hackeada, podemos usar microSDs para guardar juegos y demás datos interesantes. También se nos otorgan instaladores para cargar juegos como el GTA San Andrés en PlayStation Vita. Solamente usando nuestra copia original del juego para Android podemos jugarlo en PlayStation Vita sin ningún problema. Lo mismo pasa con otros como Max Payne. Tenemos el juego original en móviles y con un instalador creado por la comunidad podemos cargar el juego en PlayStation Vita. Con lo cual como digo, hackear esta consola es un acierto enorme. Es un motivo genial y repito, no importa que nos dé por jugar todo legalmente que el hackeo no afecta los trofeos que tenemos. No afecta las compras digitales que tengamos o nos dé la gana por hacer. Solamente se nos brindan muchas posibilidades que antes no teníamos y que mejoran la experiencia bastante. Con lo cual ahora vamos con los motivos por los cuales no merece la pena comprar esta consola. El primer motivo por el cual no merece la pena comprarse una PlayStation Vita son sus videojuegos. He hablado y demostrado esto en muchas ocasiones y es que a diferencia de lo que nos venden otros canales, jugar en PlayStation Vita no suele ser la mejor opción en muchos casos. Un ejemplo de esto es el God of War Collection. Una colección que es peor en todo al juego original de PS2. Y aún teniendo la consola hackeada, no vamos a tener una buena experiencia con estos dos videojuegos, los cuales como digo son mucho mejores en sus versiones originales para la PlayStation 2 no solo en rendimiento, sino que en aspecto visual la diferencia es notable. También en juegos propios de la máquina, como por ejemplo Killzone Mercenary el cual tiene un rendimiento lamentable. Si bien este juego puede corregirse en cierta medida hackeando la consola igual vamos a tener craseos aleatorios. Igual vamos a tener el riesgo de que se congele el juego. Así como otros títulos como el Resident Evil Revelations 2. El cual en Vita es una versión que no recomiendo ni tocar de manera gratuita. Como digo, jugar en PS Vita es tener en muchas ocasiones juegos pésimos en optimización. Juegos peores que en otros sistemas y en ocasiones ni siquiera por limitaciones como es el caso de God of War que la PS Vita es mucho más potente que la PS2 y aún así tenemos el juego peor en la portátil. Y lo mismo sucede con los Jak and Daxter de PS Vita. Y que además de eso en casos como Killzone Mercenary, Borderlands 2 y algunos más. Incluso juegos creados 100% para Vita o bien ports de otros sistemas no antiguos sino recientes. La versión de Vita es la peor. Con lo cual les recomiendo buscar el juego que les interese. Buscar vídeos o información que sea fiable como la que enseño yo por ejemplo. Para saber si merece la pena o no comprar la consola para jugar a algo en concreto. Otro motivo más por el cual no vale la pena comprar PlayStation Vita es su precio. PlayStation Vita a día de hoy sigue siendo una consola muy cara. Aunque quiero explicar las cosas por puntos. Primero, la consola en si no es tan cara que digamos. Se puede conseguir una PlayStation Vita por poco más de 100 dólares e incluso a los dichosos 100 dólares. Sin embargo lo caro es el tema de sus memorias. Los medios para almacenar datos cuando tienen una alta e incluso baja demanda suelen bajar de precio. En los últimos años los discos duros y las micro SDs han bajado bastante de precio. Y en ocasiones un nivel de almacenamiento en específico baja de precio. Pues bueno debido a que PlayStation Vita fue un fracaso en ventas. Las memorias que tiene que son especiales y únicas del sistema. Nunca bajaron de precio. En mi caso personal, conseguí mi consola a un precio de 110 dólares. Una PlayStation Vita nueva. Una PlayStation Vita en perfecto estado con cargador y un videojuego. Pues bueno como la consola no tiene memoria interna, tuve que acudir a las dichosas memorias propias del sistema, ya que como digo no es compatible con tarjetas SD o micro SD, como otras consolas como la Nintendo 3DS o Switch. Pues bueno hoy en día una micro SD, de tan solo 8 GB se puede encontrar a un precio bastante bajo. De entre los 10 a los 20 dólares, en este caso he cogido esta que es de Sony. La misma empresa creadora de esta portátil y está en un precio de casi 20 dólares esta micro SD. Pues bueno, una tarjeta de memoria de PlayStation Vita de exactamente el mismo espacio, se puede encontrar al módico precio de 86 dólares. Es decir que una memoria vale casi lo mismo que cuesta la consola. Y es de tan solo 8 GB. Que por este precio se pueden conseguir micro SDs de un mucho mayor de tamaño. Lo cual como digo es absurdo, y son necesarias estas memorias para guardar la partida. Aunque optemos por el modelo Slim de la consola el cual otorga un GB de memoria interna, si queremos guardar más datos digitales como juegos o parches. Que en el caso de los parches, juegos como Minecraft requieren de un gigabyte de parche para jugar. Con lo cual al final del camino, es necesario gastarse esta cantidad de dinero para poder jugar. Y aún si optamos por el hackeo para poder usar adaptadores de tarjetas micro SD. En el caso del modelo que yo tengo, que es modelo que más se fabricó y es el que más se encuentra para comprar, es necesario tener esta memoria para tener ahí los datos del hackeo, que si no, no podemos hacer nada. Con lo cual es algo muy negativo que tengamos precios tan altos para jugar en esta máquina, ya que como digo, sin estas memorias no es posible guardar ni siquiera la partida. Con lo cual son necesarias siendo tan caras estas memorias. Otro motivo más es el tema de la gestión de datos. Ya hablé antes de que el sistema operativo es genial, y que se pueden hacer muchas cosas. Pues bueno hay algo que no puede hacerse en esta máquina. Gestionar los datos de los juegos. Es indignante, que una consola de videojuegos, no sea capaz de gestionar partidas guardadas. Cuando absolutamente todas las demás consolas de la marca PlayStation son capaces de hacer algo como esto. Pues PlayStation Vita no puede. Para poner un ejemplo muy básico y que demuestra lo absurdo que es esto. Si descargamos un juego que pesa 5 gigabytes. Y digamos que el juego tiene una actualización de 10 kilobytes. De solamente 10 kilobytes. Y da la casualidad que esa actualización corrompe el juego por completo. Lo hace completamente injugable, y crasea la consola constantemente. No tenemos forma alguna de borrar esos 10 kilobytes y tener el juego como antes. La única manera es borrar el juego y descargarlo de nuevo. Es decir. Algo que podemos hacer en la PSP sin ningún problema. No podemos hacerlo en su sucesora. Y como digo lo mismo pasa con las partidas guardadas. No tenemos ningún medio de respaldar nuestros datos como en otros sistemas de como digo. La marca PlayStation. La única forma es usando la nube, la cual hay que pagarla. O bien tenemos el método de hackear la consola y mover la carpeta data. La cual almacena las actualizaciones y partidas guardadas. Pero también tenemos otro inconveniente con estos métodos. No podemos respaldar partidas de juegos de PS1 y PSP. En su día, con PlayStation 3 era posible crear varias memory cards. En la era de la PlayStation 2, podíamos usar una memory card de la PS2 para respaldar partidas de una memoria card de la PS1 sin problemas. Pues bueno. En PS Vita no podemos hacer esto con las partidas de PSP. Ni siquiera usando el método del hackeo ya que, misteriosamente cuando conectamos la consola por USB al PS en la carpeta donde se almacenan los juegos y partidas de PSP desaparece. Con lo cual es imposible respaldar estos datos, tendríamos que hacer más trabajo todavía. Con lo cual este es otro punto negativo. La gestión de datos de videojuegos es horrible. Y me sorprende que nadie nunca mencione este punto tan relevante. Otra cosa por la cual no merece la pena son sus modelos. En otras consolas de PlayStation tenemos varios modelos para elegir. Y da igual cual escogamos que tenemos calidad asegurada y suele ser incluso mejor una PlayStation más moderna ya que son más ligeras. Añaden nuevas funciones. El precio es menor, y tienen en general mejores componentes con mejor refrigeración o almacenamiento. Pues bueno en PlayStation Vita la cosa cambia bastante. El modelo original de la consola que antes mencione que es la que más puede conseguirse. No tiene memoria interna, pero tiene una pantalla OLED de muy alta calidad. Y es muy resistente este modelo. Pues bueno para su modelo slim. Se añadió un gigabyte de memoria interna y se hizo más ligera. Dos mejoras interesantes, pero sin embargo tenemos desventajas un tanto notables. La pantalla es peor. Y esto es algo que Sony en su día intentó justificar con que no se nota la diferencia cuando la realidad es que hay una gran diferencia entre un LCD con un OLED. Pero no es lo único. En materiales en general el modelo slim es bastante peor que el modelo original. Lo cual es como digo muy lamentable. Y por su último modelo, la PS Vita TV. Se quita la funcionalidad portátil. Es una consola 100% de sobremesa. Con lo cual se pierde el sentido de jugar a ciertos títulos donde nos de la gana. La PS Vita TV no tiene sentido alguno su existencia. Bien podían dar la función de conectarla al televisor como si la tenía la PSP. Como digo en este aspecto PlayStation Vita no nos da variedad para nada. Si no tenemos el modelo FAT, no vamos a tener el sistema para disfrutarlo en toda su gloria. Porque como digo por la PSP por ponerla de ejemplo. Si compramos el modelo 1000, tenemos la PSP más resistente de todas. Si compramos el modelo 2000, tenemos una PSP casi tan resistente como la 1000, pero con el doble de memoria RAM y soporte para conectarla al televisor. Si compramos la PSP 3000, tenemos la PSP con mejor pantalla, misma memoria RAM de la 2000, y un micrófono incorporado. Si compramos la PSP 3000, PSP Go, tenemos la única PSP con memoria interna. Con un total de 16 GB de memoria interna y una pantalla más pequeña y un diseño que la hace más portátil con la función de conectarse por HDMI al televisor. Con lo cual no importa la PSP que se comprara, todas valen la pena. Mientras que por PS Vita, si compramos el modelo Slim no mejora casi nada ya que ese gigabyte extra como bien dije antes, es algo inútil. Y por el modelo TV, no tenemos funciones portátiles. Con lo cual o compramos el modelo FAT, o no compramos ninguna otra. Y bueno, quisiera ya dar una conclusión final si vale la pena o no tener esta consola. Pues bueno. Yo creo que depende que como queramos usar esta máquina. Si se quiere jugar legalmente no merece la pena. Así de simple, comprar PlayStation Vita para jugarla sin hackearla en lo absoluto, comprando las dichosas memorias especiales es un gasto estúpido. No merece la pena para nada, y recomiendo hacer vista gorda con esta máquina. Pero ya si se quiere hackear para usar el SD2 Vita. La consola merece la pena siempre y cuando se tenga en cuenta el punto del catálogo que creo que es lo más destacante. Si se consigue la consola y una memoria, que esto segundo es lo que sale difícil y caro de conseguir. Y tras todo esto se instala el SD2 Vita para tener una micro SD en la consola, de digamos que 128 GB. Pues si puede merecer la pena, pero como digo se tiene que tener en cuenta el tema del catálogo. Ya que hay juegos como Gravity Rush. Uno de los pocos motivos para jugar en esta máquina, ya se tiene en la PlayStation 4. Minecraft lo tenemos en móviles y consolas como Switch donde se juega mucho mejor, y este lo menciono porque es lo más jugado para PlayStation Vita. Con lo cual desde un punto de vista personal, yo diría que vale la pena poder jugar aunque sea una versión algo cutre. Tener God of War portátil, aunque cutre esto hay que tenerlo muy claro. Así como tener otros como Ratchet & Clank de manera portátil, aunque de nuevo, versiones cutres de estos juegos peores que en la PlayStation 2. Pero portátiles. Pero claro es desde mi punto de vista, de manera personal. Ya objetivamente yo creo que esta consola si merece la pena pero depende del caso. Y explicaré esto rápido. Si queremos PlayStation Vita para jugar a 60 FPS juegos de PSP, aprovechando en algunos el segundo stick que tiene. Jugar a juegos de PS2 peores, pero portátiles. Aunque como digo peores versiones, pero con su factor portátil. Y tener algunos de los juegos que llegaron a la consola, que son pocos pero tenemos algunos interesantes. Si merece la pena hacer el gasto. Pero si se quiere esta consola solo para jugar a algo nuevo que no te ofrezcan otros sistemas. O sea tener PlayStation Vita solo para juegos exclusivos, no vale la pena. Es un gasto estúpido comprarla solo para jugar a los pocos exclusivos que tiene. Con lo cual el vídeo lo voy dejando aquí. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.